Honduras primero en el 198 aniversario de Independencia Patria dan inicio en la ciudad de las colinas Tamlí los desfiles. Ya vemos en este momento lo que son los estandartes con el lema para este año y luego las autoridades del departamento del paraíso que hacen presencia esta mañana. Bueno, dan inicio ya a estas fiestas de Independencia Patria. Así es, hoy culminamos aquí en la ciudad de Danlí, hemos podido observar ese fervor patria, ese amor a nuestra querida Honduras y cada uno de los estudiantes lo hace con esa gran emoción, verdad, con esa gran emoción de ser hondureños y de demostrar que Honduras, Honduras está más viva que nunca. Bueno, vamos a dar paso rapidito y continuamos ya con las autoridades en el departamento del paraíso que lo encabezan junto con lo que son los diputados, alcaldes, gobernadores y también todas las instituciones de primera respuesta. Es lo que estamos llevando ya esta mañana. Comandado por un pelotón también de la 110 Brigada de Infantería. Con esto retornamos con ustedes a Estudios Principales.